A Veracruz, sino a México con esa crítica y autocrítica que realiza. Pero que también coincide con una gran fecha para nuestra entidad veracruzana, porque vivimos este domingo pasado una gran fiesta democrática de transformación de nuestra entidad federativa. Hoy amigos, habría que recordar a Francisco Sarto, que ustedes conocen muy bien, que fue un gran filósofo, un gran periodístico, un gran periodista, que le tocó vivir entre la independencia y la revolución. Esa etapa de reacomodo social de nuestro país, en el que asemblada en la prensa, no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el desgustir, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y la circunstancia. Estoy convencido de que la libertad de expresión es un derecho fundamental e indispensable para aportar nuestras garantías, así como tutelar los derechos humanos, el avance democrático. Ustedes, y lo digo sin protagonismo, son los que contribuyen a generar conciencia social como representantes de los medios de comunicación. Veracruz, en ese ambiente crítico que vive la sociedad y en ese gran espíritu de transformación que reclama día a día la sociedad. Veracruz no es más que el producto del movimiento social en el mundo. No nos sorprende a lo que sucede en Veracruz. Debe analizarse lo que está sucediendo en el mundo para poder entender lo que sucede en Veracruz.